A continuación, se dirige a Los Presentes, que lidera en nuestra comuna el quehacer municipal por tercer periodo, principal gestor de los avances y el crecimiento de San Vicente. Invitamos a este escenario a nuestro alcalde, el señor Jaime González Ramírez. Recibámosle con un gran aplauso. Bueno, para mí es un honor una vez más estar acá, dando cuenta pública del año 2022. Quiero recordar que estamos retomando las actividades habituales post-pandemia. Hoy día estamos acá presentes y también están, de alguna manera, los que se fueron. La pandemia que azotó a la humanidad, que aún está presente de alguna manera, nos dejó de duelo a muchos. En primer lugar, lamentar esta situación. Luego, en este contexto, recuperar la normalidad ha sido gradual. Lo que estuvo suspendido por mucho tiempo, el reencontrarse, el reunirse, hoy día viene a ser la alegría de todos nosotros. El municipio como tal ha ido retomando cada vez lo esencial de sus funciones, cuál es provocar mayor calidad de vida en la gente. Es así como deportes, por ejemplo, que está a cargo Raúl Pastén. Este año se han hecho muchas actividades, pero que no eran del 2022, porque eso solamente fue parcial. En cultura, alcanzamos a hacer a final de año el Raíces de Tahuatahua del 2022, que fue muy bello, ¿no es cierto? Tenemos agrupaciones folclóricas, más de 20 en nuestra comuna, tanto de danza, ¿no es cierto?, como de canto. Hicimos el encuentro ranchero tropical, porque la alegría es parte fundamental del ser humano. La música nos debe acompañar. Es así como hoy día en una ceremonia tan importante para nuestra comuna, yo quiero agradecer la presentación de este dúo de arpe y guitarra, en donde nos muestran que cultivar los talentos es parte esencial del ser humano. Así que yo quiero pedir un aplauso para este dúo que es de tanta calidad. La vida en la comunidad es fundamental. Es por eso que ir haciendo sedes sociales, sedes comunitarias, sedes deportivas, le va a dar el espacio básico para poder reunirse y que la gente se encuentre. También, ¿no es cierto?, tenemos ahí las viviendas que es una necesidad. En San Vicente tenemos más de 3.000 personas que necesitan vivienda. Con estos, el comité que viene al medio, Orlando Letelier, son 250 viviendas que se van a entregar aproximadamente en septiembre, octubre de este año, que tienen una calidad muy importante. Los espacios públicos, ¿no es cierto?, las áreas verdes, las plazas de nuestra comuna, tienen que seguirse mejorando, seguirse enriqueciendo. Yo quiero darles las gracias a cada una de las dirigentes y dirigentes que hoy día nos acompañan. Darles las gracias a las autoridades locales, a los concejales y concejalas. Por supuesto, a los parlamentarios que tienen que ir perfeccionando las leyes para que la descentralización sea una realidad. Todos los candidatos a presidente han dicho que queremos un país más descentralizado. Pero los municipios siguen siendo los parientes pobres del Estado. Y la descentralización significa, ¿no es cierto?, que optimizar los recursos. Los exalcaldes que están acá, saben lo que es estar en este puesto. Que hay muchas necesidades, muchos llegan a pedir y a no todos se les puede dar. Y eso lo vive uno directamente. Uno es el, cuando da, es el bueno, y cuando no da, es el malo. Entonces, esto se puede mejorar, ¿cómo? Mejorando la infraestructura, la estructura del Estado, que lleguen más recursos a los municipios. Nuestro país es de todos nosotros. Y todos merecemos vivir mejor. Cada ser humano que nace en este país, que crece, tiene que vivir con dignidad y ojalá con calidad de vida. Y eso es tarea de todos nosotros. No le pertenece a un partido político la hegemonía de las mejores ideas. Las mejores ideas siempre van a nacer en democracia, van a nacer en el diálogo y van a nacer en el respeto mutuo. Conservar esos valores nos van a hacer un pueblo más grande y un país más grande como todos lo merecemos. Quiero decir que este desafío de hacer un San Vicente mejor, viene desde todas las autoridades anteriores que han hecho cada cual soporte, en distintos aspectos. Yo he hecho lo mío, sin duda con imperfecciones, y los que vendrán, tendrán que tomar la tradición de lo que es San Vicente y proyectarlo para que todos vivamos mejor. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.